Las noches de felicidad, enfrento con valor, me entrego con pasión. ¿Qué estaba pasando ahí, Mónica? Porque eso no es una actuación, te quiero decir, eso no es algo ensayado o... ¿Sí? Pues de verdad que parecía que estaba saliendo algo desgarrador de dentro. Es que la historia del personaje en sí, ella acaba, pues como acaba ahora mismo la interpretación, completamente desquiciada, porque de ser una de las artistas más importantes de aquella nación, se convirtió en la nada a través de una guerra. Entonces, pues claro, la canción está narrada desde la posguerra, que es peor todavía que las guerras, ¿no? Cuando un país se tiene otra vez que volver a hacer y volver otra vez a recuperarse. Claro, no hay mejor manera que terminar Europa, pues desquiciada como el personaje. Puede de nuestra historia. Gracias Mi Aplic spreads ¡Gracias! ¡Gracias! Tuve la gloria, tuve tu devoción Y me sentí querida, mimada por la vida Ciega de delirante ilusión Aria de amor, mientras aplauden tras el telón En el ocaso muere el viejo Dios Aria de amor, una quimera, una canción Que la victoria es grande Europa, grande Grande el destino es ahí Yo era la prima de aquella nación Grandes teatros llenaba mi voz Y mi palacio tan hermoso ayer De soledad y mármol fue después La decadencia, la salvación final Entre las mil banderas, cruces y calaveras Símbolos de quineras, te perdían Aria de amor, mientras aplauden tras el telón En el ocaso muere el viejo Europa Loral, soledad y mármol fue después So alto el tres, girando y mármol fue después Loco... Loco en un acto muere el tiempo Yo soy de mi espada, yo soy solo, yo soy solo Oigo las bombas, aires de terror Y sueño en la basura que muere tu figura Y me refugia en el auto Aria de amor, una que me da una canción Que la derrota es grande Europa, grande Grande es al fin Do it yet Quieres decir que la que me da una canción ¡Suscríbete al canal!